...de ver en el bumper porque es momento de responder a todas esas interrogantes con respecto a la visa más buscada, esa que es para los turistas, aquellos que supuestamente quieren disfrutar de las bondades y las maravillas de un país turisteando, pero que a veces realmente no se comportan, no hacen aquello para lo que dicen que van. Nuestra experta en la materia, nuestra asesora en el tema migratorio, Martina Romero, ya se encuentra acá engalanando nuestro estudio. Bienvenida, belleza. Muchas gracias. ¿Cómo están? Súper bien y feliz y agradecidos con usted porque se levantó este lunes primero de mayo para informar a toda la familia dominicana. Y vamos a arrancar de inmediato. Vamos a hacerlo desde dos maneras, desde dos vistas, ¿verdad, Beba? La primera vista es las cosas que no debemos hacer al buscar una visa de paseo, pero la otra es las cosas que no debemos de hacer con esa visa de paseo. Por favor. ¿Cuál es el lado más importante, ¿verdad? Exacto. Mira, lo primero que tú tienes, que tú no debes hacer al momento de aplicar a la solicitud de visa, es llenando un formulario, hablar una mentira. Ya sea porque no entendiste la pregunta, porque eso pasó hace mucho, entonces como eso pasó hace mucho, al día de hoy eso no va a salir. Eso pasó antes de que todo fuera electrónico, entonces ya eso no cuenta. Sí cuenta. Y hay preguntas específicas en el formulario que debemos tener mucho cuidado porque van a repercutir, no solamente en un consulado, sino en todas las aplicaciones avisadas que nosotros podamos hacer durante nuestra vida. ¿Cuáles son esas puntuales que no deberíamos de mentir? ¿Tuviste algún problema judicial? El hecho de que tengas algún problema judicial no significa que eres inadmisible a un país. Es decir, que yo pude haber estado presa y eso no representa que me nieguen a la visa. Exacto, no necesariamente. No necesariamente. Eso es un punto que también debe ser aclarado, no necesariamente. No necesariamente. Siempre que tú digas en el formulario, porque hay preguntas específicas sobre eso, entonces debes contestar esas preguntas con la verdad. Y al momento de esa entrevista, si vas a aplicar a un consulado donde tengas entrevista, por ejemplo el consulado americano, entonces ve con toda la documentación de ese episodio. No solamente con el certificado de buena conducta, que es lo que se usa en la República Dominicana. Ve con todo lo de la corte, con todo lo que pasó, con todo lo que se hizo durante ese proceso. Martina, a propósito de este tema que tanto interesa a la teleaudiencia, porque como dije al principio, la generalidad busca su visa de turista. Es como la más solicitada. Adiós, veis, que no quiere ir para Nueva York. ¿Para dónde? Para Nueva York. Para Nueva York. Adiós, veis. Es que Nueva York está más lejos. Exactamente. Pero lo importante en este caso es decir la verdad, siempre la verdad. Ahora bien, hay personas que omiten información y atención con esto y eso es lo mismo que mentir. Claro que sí. Y sobre todo cuando la premisa del consulado es que tú me estás mintiendo. Claro. Y te hago una entrevista o te solicito documentación para validar si es verdad o es mentira. Martina, y en el caso de estas personas que les da pánico al momento de llenar la solicitud y prefieren incluso negar el hecho de tener conocidos, de tener familiares. Entonces, ellos tienen que saber la información que manejan los oficiales. Claro que sí. Y es una situación que pasa a menudo. Y el hecho de que tengo un familiar en Estados Unidos que no está legalmente en el aspecto migratorio y ese es el contacto que yo voy a poner a donde yo voy a ir. Pero yo no lo puedo poner porque él no tiene papel. Entonces, para ir avanzando en la conversación, ya estamos en el formulario, pero ahora llegamos a la entrevista. Y está el extremo. Está aquel que no le gusta casi hablar o que omite cierta información, pero está el otro extremo de la gente que habla de más. ¿Cuántos años usted tiene trabajando en telemicro? Bueno, yo trabajé tres años, me fui, duré dos por fuera, llegué y ahora tengo diez. Por ejemplo, que sería una respuesta muy dominicana. Usted tiene diez años trabajando en telemicro. Listo, exacto. ¿Qué sucede cuando se habla de más? Tú le das chance al cónsul a que te cuestione más. Mientras más hablas, más te cuestiona. Más te va a cuestionar. Ojo, al día de hoy la entrevista no es como teníamos pensado antes, aprendido antes. Entonces, respóndele al cónsul lo que te está preguntando. Sí, no, mi mamá, mi tío, trabajo, soy médico, soy asesor, soy... No, no, no. El cónsul lo que quiere es que tú le expliques qué tú haces. Ahora hay muchas profesiones, muchos oficios que antes no existían y que no necesariamente ese cónsul tiene el conocimiento. Yo soy influencer. ¿Qué hacen un influencer? Exacto. Pero tienes que explicarlo. ¿Qué es eso? ¿Dónde tú influyes? ¿Qué es lo que tú? Yo soy influencer. Dí que bueno, yo hago contenido de maquillaje, ustedes pestañas. Mira, esas pestañas, yo enseño cómo se ponen, yo le hago así. Exacto. Toda esa explicación de lo que habla. Yo influyo en la vida de los demás hablando de lo que me pasa en la mía. Ah, ok. Esa es una respuesta. Con más detalle, pero sin tanto. No, no, espérate. Esa no es una respuesta que tú debes dar. No, no, no. ¿Qué tú me estás diciendo ahí? O sea, que tú... No, nada, no. ¿Qué tú entendiste que yo hago? No, nada. Hablar. Hablar. Ah, gracias. Y que yo siempre he dicho, Martina, una cosa es autodenominarse influencer y otra cosa es realmente ser influyente. Pero una persona realmente influyente jamás va a poner en profesión influyente. Exactamente. Más lo va a poner, señor. Entonces, mira. Un poquito de conciencia y sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y ahora mismo he tenido experiencias con influencers que han ido a entrevistas consular y ahí mismo le dicen, ¿cuál es tu usuario? De una vez. Ah, porque además... Porque además... ¿Cuántos seguidores tú tienes? Claro. ¿Tú monetizas tus redes? Ah, ya. Excelente. Excelente. Entonces, cuando tú... Yo soy influencer y tengo tres seguidores, no necesariamente porque tú tengas tres seguidores, eres... Pero no tiene una marca que trabaje contigo, no tienes contenido de calidad. Entonces, no me digas, tú quieres ser influencer. Claro, la prueba está a un clic, señores. Hasta con eso debemos tener cuidado, Martina. Qué bueno que tocas ese tema porque ellos tienen todo el permiso. Si usted quiere entrar a su país y tú me atajas y me corriges si no es así, ellos tienen todo el permiso para acceder precisamente a las redes sociales, a tus plataformas, sean cuales fueran. No solamente que lo tienen, sino que yo se lo doy al firmar el formulario. Correcto. O sea, no es que ellos lo tienen, es que yo se lo estoy dando. Usted puede investigar sobre mí todo lo que usted considere necesario para otorgarme el privilegio del visado. Claro, es un privilegio, muy bien. Usted no está obligado a aprobarme un visado porque yo cumpla con ciertos requisitos que... Los requisitos, por ejemplo, para la Embajada Americana son muy amplios. Demuéstrame que tienes solvencia económica. Pero eso no significa que yo te voy a llevar el balance que yo tengo en una cuenta en el banco. Eso significa que yo tengo una solvencia económica en mi vida que me va a permitir dar un viaje dos semanas, cinco semanas, un mes y voy a regresar y seguir con mi vida normal. Exacto. Usted sabe que yo rara vez había visto tanta atención en los camarógrafos en un tema. Mire. ¡Me fascina! Ellos están tomando todos los trucos para ir a la Embajada Americana. El cafecito para después sentarme. Por favor, Martina, a propósito de los tiempos, es algo tan importante. Cuando ya hemos logrado nuestra visa de turista y vamos a ese país que para el dominicano suele ser Estados Unidos, ¿qué ocurre? Colocas un tiempo tentativo de tu estadía, tu permanencia como turista y te quedas meses cuando supuestamente entras al país y allí tienes que decir si llevas un monto mayor a 10 mil dólares o no lo llevas. Perfecto. Como una persona que se queda primero más tiempo del que coloca en la planilla y segundo, ¿qué pasa después con Estados Unidos, con los oficiales de migración, cuando ven que esa persona pudo sostenerse no solo más tiempo, sino que además no dijo que llevaba tal cantidad y para sostenerse necesita esa cantidad o tiene alguien allí? ¿Qué pasa en estos casos que son los que se multiplican día a día lastimosamente con respecto a la mentira, incluso al momento de entrar al país? Miren, en el formulario la pregunta es, si tú tienes planes de viajes específicos, entonces si tú tienes planes de viajes específicos, tú tienes que decir la línea aérea, el número de vuelo, a dónde vas, cuál es el motivo. Y si tú tienes planes de viajes específicos, bueno, yo voy en mayo que regularmente son mis vacaciones laborales. ¿Por qué tiempo? Bueno, mis vacaciones laborales son dos semanas. Pero no necesariamente, porque tú pongas en el formulario dos semanas, puedes estar dos semanas. El permiso de entrada de estadía es al momento que tú haces inspección que un oficial te otorga. Tú puedes tener 10 años de visa y puedes tener 20 días de en esta entrada para estar en Estados Unidos. Con esto, debo aclarar y enfatizar mucho, ahora mismo hay muchos aeropuertos donde no te están sellando el pasaporte, por lo que tú no tienes constancia en el pasaporte de qué tiempo de estadía permitida se te ha otorgado. Entonces, debes buscarlo en la plataforma I-94, porque no a todo el mundo le van a dar seis meses. Eso va a depender de tu perfil, a qué tú vas, qué tú vas a hacer, quién tú eres. Y entonces, ahí regularmente son seis meses, pero no es lo que tiene que pasar. No es lo que siempre va a pasar. Exacto. Puede ser más o puede ser menos. Entonces, ¿qué pasa si yo me extiendo más de dos semanas, por ejemplo? Si es una persona que trabaja remoto ahora después de pandemia, que es algo que se hace regularmente, tú puedes trabajar remoto de cualquier país. Entonces, tú con ese trabajo puedes demostrar que estás desde Estados Unidos trabajando, pero no te está pagando Estados Unidos, te está pagando la compañía para la que tú trabajas. Tú no estás haciendo mal uso de tu visa, porque tú estás trabajando de lunes a viernes, tu horario normal, y el sábado y el domingo tú sales a turistear. Entonces, tú puedes quizás extender eso. Ahora, tienes que tener cuidado con que debes demostrar eso al momento de tu próxima entrada. Una madre que tiene los hijos que viven en Estados Unidos y en verano se va y dura cuatro meses. A esa señora no le va a pasar nada en su próxima entrada, porque esa señora no va a ocupar un espacio de trabajo de una persona que tiene documentos en Estados Unidos. no va a hacer mal uso de ese visado de turista, porque cuando ella entra, le dicen a que usted viene a pasar las vacaciones con mis nietos. Y las vacaciones son tres meses. Licenciada, muchísimas gracias por estar con nosotros en este lunes primero de mayo.